Personajes simbólicos y espacios escénicos para reflejar la condición humana y su actuación en el mundo. La obra de Ruy Pinto da Silva contiene un perfil teatral y una línea estética propia. Sus últimas piezas pueden contemplarse en SPAINF, el área de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Esta exposición reúne trabajos que fui realizando desde hace seis años en que fui probando, experimentando y cada vez más acercándome a lo que busco en mi trabajo. Fui también trabajando varias técnicas, varios soportes, ilustración, digital, también cuadro típico, analógico, acrílicos, acuarelas y sobre todo a base de dibujos, rotuladores. Como apunta el artista e ilustrador, la organización del caos es parte crucial de sus composiciones artísticas. No parto de bocetos, no suelo plantearme nada al inicio y entonces me lanzo un poco al vacío. Y entonces en ese caos es la casualidad que me va dando respuestas y voy llegando a lo que es el resultado final. Afincado en Valencia desde el año 2006, donde trabaja y sigue desarrollando los perfiles conceptuales que definen su actividad artística. Ruy Pinto da Silva inició sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de Oporto, pero se trasladó a la Universitat Politècnica de València para continuarlos. Vine de Erasmus hace 10 años, vine a estudiar Bellas Artes y me pedí traslado, me quedé estudiando en Bellas Artes, terminé la licenciatura y más tarde me fui a Brasil también con una especialización de Bellas Artes y ahora mismo estoy haciendo un máster de diseño e ilustración. Ha realizado varias exposiciones, colectivas e individuales. Entre estas últimas, la que acoge España, el área de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática de la UPV.